Música Entonces ahora me dice el señor Almejo, comisario ya no hay más. No, eso depende de ustedes, si quieren permanecer no hay problema. Pero les digo que ya no hay entrada. Hace rato dijeron que no había más tampoco y todo el mundo se dispersó y finalmente estamos acá otra vez. Eso vino el presidente y me mandó a habilitar, por eso. Si me puedo ir yo señor, por favor, usted me podría acompañar y voy a hablar. Vamos, no hay problema. El tema es lo siguiente, que hace rato nos dijeron que se cerraron, que no sabía más, la gente se dispersó, nos fuimos y ahora no. Ayer yo no te puedo ayudar, ahora me dieron ordenes que no puedo ayudar. Queremos saber qué pasa realmente porque primero nos dijeron, estábamos a 10 personas de la boletería, nos dijeron que iban a almorzar primero, después que tuvieron problemas con el sistema y ahora el señor. No existe ningún problema con el sistema, no existe. Lo que tenemos es un estadio lleno, no podemos vender ni un número más de la capacidad del estadio. Eso es lo que nosotros controlamos 100%, todos los eventos están agotados. No puede ser papá, y cómo los revendedores tienen, por qué cantidad de revendedores están ahí y tienen cantidad papá. Desde las 12 de la noche vine, formé, le dejé a mi novia. Formé fila, estaba ahí en el segundo pote y te vienen y uno luego te juegan, no son capaces de salir y decirte va a ver, no va a ver. Después agarras y te dicen no va a ver. A eso ya de las 10, sin ninguna comunicación, vienen a decirle a la gente que no se va a vender acá las entradas. Yo no entiendo, o sea, está dentro de la regla del juego de que voten las entradas. Ahora, por qué no le comunican a la gente, por qué le tienen acá esperando al pedo. Y realmente le echamos la culpa, especialmente a los dirigentes. Acá nosotros tenemos el corazón olimpita, no vamos a hacer ningún quilombo. Al equipo le queremos mantener con toda la tranquilidad, pero estos dirigentes son impresentables. Gracias. Gracias.